Ya. ¡Ey, tío! ¿Dónde yo puedo buscar frutas? ¡Dime! Bueno, está bien, pero no sé cómo encontrar frutas. Bueno, primero, subes la calle. Sí, sí. Y sube, y sube, y sube. ¡Y sube, sube! ¡Dime! ¿Dónde quedamos frutas, tío? Encontrás una calle. Ajá. Ahí hay una casa. Y ahí hay un contín. Pues ahí, ahí no hay putas. ¿Cómo que no hay putas? ¿Qué voy a decir? Que quiero que no hay esta calle. Cuidado, tío. Entonces, fíjese de eso. Sí. Ahí, encontrás una casa. Al frente de la casa, encontrarás una iglesia. Sí, sí. Y detrás de la iglesia, hay una casa. Sí, encontrarás un tío. Entonces, bajas una colina. Sí. Sí. Y bajas. Sí. Luego. Dijo el diablo, dime. Maletro, dijo el diablo, háblame. Dijo el diablo. Y sube esta colina. Sí. Y bajas. Sí. Y sube. Y bajas. 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 Y después. Y cuando bajas. ¿Cuál dijo abraz? ¿Cómo abraz putas? ¿Cómo que no abraz putas? Toño. Me las escogí todas. ¿Cómo que te acuerdas tú? Me las escogí todas. Coño. No, no, no sé qué hay de putas. ¿Dónde? ¿Quieres encontrar puta? Dime. ¿Dónde? ¿Que puta? ¡No! ¡No es puta! ¡No es puta! ¡No es puta! ¡No es puta! ¡No! ¡No! ¡No!